La libertad de Venezuela Yo tuve la desgracia doble, Urbano, Fidel, Venezuela, Chávez y Manuela Me queda muy poca hora esta dictadura, de verdad que no se puede llamar gobierno Es una dictadura lo que estamos viviendo en Venezuela La gente se nos muere de mengua, no hay medicina, no hay comida, no hay nada Se han perdido los valores, nos venden, nos venden cosas, los servicios, no funciona nada Esto se acabó, de verdad que se acabó Muchas gracias por estar acá Yo tengo cuatro minutos, no lo veo Mi hijo no viene, mi hijo para acá Tengo cuatro años, me quita mi esposa Somos profesores universitarios, tenemos un sueldo que no nos alcanza Mi hijo no está quedando, él nos está quedando también Pero yo le digo papi y él no quiere venir Los muchachos no han vivido nada Lo que han vivido es esta desgracia Por eso es que yo quiero que mi hijo venga Y estoy aquí y así me maten Así yo me cruce, me caigan al tiro y alante Yo estoy aquí para que Venezuela cambie Y esos muchachos vuelvan Pero necesitamos aquí ¿Dónde está él? En Argentina, en Buenos Aires Ya, ya hace cuatro años No lo veo, puro por Skype Yo quiero ver a mi hijo darle un abrazo Abrazarlo, te quiero, te amo hijo, te quiero Claro que sí, yo estoy aquí luchando Porque ellos vuelvan, no solamente mi hijo Sino que vuelvan todos esos muchachos acá Porque los necesitamos Son muchachos buenos, trabajadores Los venezolanos no somos trabajadores No somos ninguno malandro, no somos ninguno delincuente Somos trabajadores, somos honrados Somos gente buena, claro que sí